Continúa la extorsión a Edmundo González desde dentro de Venezuela a través de uno de los mayores psicópatas del régimen de Nicolás Maduro, que además es psiquiatra, y eso encaja bastante en el hecho de que sea médico-psiquiatra y que conozca muy bien las artimañas psicológicas para manipular y torturar psicológicamente a las personas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela, lanza una serie de declaraciones, un ultimátum y además divulga, pasado el ultimátum de 24 horas, a Edmundo González para que se retractara declaraciones de que había sido coaccionado por parte del régimen de Náduro. Bueno, pasada las 24 horas, decide hacer público una serie de audios de muy mala calidad y de dudosa origen que convierten todo esto, además, en un espionaje. Sí, y además estamos delante de un caso de espionaje, puesto que los hermanos Rodríguez, o quién sabe quién, ha realizado, realizó en su momento, una serie de grabaciones dentro de la Embajada de España, sin el consentimiento de Edmundo González. Y además, entendamos también, sin el consentimiento de los embajadores y del gobierno de España, convirtiendo esas grabaciones en un caso de espionaje internacional, puesto que se han realizado en un territorio perteneciente a otro país, que pone nuevamente en evidencia las prácticas, los errores, la torpeza del gobierno de España que o bien las permitió o bien no puso todos los medios para que se protegiera a la persona que había pedido asilo de acuerdo con el Tratado Internacional de Viena. Y posiblemente se haya vulnerado incluso el artículo 22.2 de ese artículo, de acuerdo con lo que he dicho en otro vídeo, que te aparecerá por aquí o por aquí, para que puedas verlo en otro vídeo. Pongo todo, digamos, lo que sea vulnerado de Edmundo González, todos los derechos vulnerados de Edmundo González en la Embajada de España. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar estos audios y vamos a analizar también la estrategia de manipulación perversa por parte de este psicópata, Jorge Rodríguez, que utiliza precisamente, una vez más, la estrategia del Darbo. Deny, attack, reverse, victim and opponent. Es decir, negar, atacar y revertir el orden entre víctima y victimario, haciéndose pasar él como víctima y haciendo pasar a Edmundo González no sólo como victimario, sino además como un alcohólico. Por tanto, recurriendo a la descalificación, a Dominem, a través de insinuaciones. En fin, tremenda, tremenda la estrategia perversa que tiene este régimen a través de estos esbirros. Vamos a analizar todo esto en este vídeo. Un vídeo donde vamos a mezclar espionaje, psicología y, por supuesto, actualidad. Venga, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es decir, cómo presentaban todo lo ocurrido. He leído que la razón por la cual el señor González Urrutia nos envía esa carta y sale, huye del país, es para poder seguir luchando por la libertad de los presos, etc. Eso queda para el discurso, porque hay un segundo documento que obra en mi poder. En este caso es un documento firmado por mí como presidente de la Asamblea Nacional y firmado como recibido por parte del señor González Urrutia. Tengo el documento en mi poder. Tengo el documento en mi poder. No me obliguen a publicarlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes, que se respeten sus bienes y los bienes de su familia. Que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que puedan tener sus hijos, familiares y allegados. Yo no tuve ningún problema en que firmara esa carta, porque esas son garantías que le otorga la Constitución a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La gente tiene derecho, a menos que cometa un delito, al resguardo de sus bienes, de su residencia, de sus vehículos, etc. Tengo ese documento. No me obliguen a publicarlo. En ninguna de las líneas de ese documento aparece nada relacionado con personas privadas de libertad. Si recusan esta afirmación que acabo de hacer, mañana publico el documento, el segundo documento. Con mucho gusto. Es una nueva amenaza de Jorge Rodríguez, donde quiere, además, retratar a Edmundo González como una persona. Una persona materialista interesada solo por sus propiedades y donde, a la vez, lanza la insinuación de que han llegado a un acuerdo para proteger sus propiedades y que, ojo, de momento estaría la publicación de ese documento, pero habría que entender entre línea, de acuerdo con lo que es la retórica de este tipo de personas, de este tipo de psicópatas, que ya está maniobrando dos pasos adelante, tratando de hacerle entender a Edmundo González que todo eso podría ser confiscado ante la eventualidad de que él realizara algún tipo de movimiento incómodo desde el extranjero para el régimen de Maduro. ...de whisky Chivarrigal, 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates, dijo chocolates venezolano. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó, tampoco le gustaba tomar y, aquí hay algo que debo decir, por mi experiencia como psiquiatra, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Y eso se lo digo a los efectos de que, a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Bueno, parece que Jorge Rodríguez va a caer en su propia trampa, ¿no? Porque si dice que Edmundo González, además, le atribuye el hecho de haber sido, digamos, haber actuado bajo la sustancia, bajo el efecto de sustancia alcohólicas, ¿no? Bueno, no deja de ser una forma de alteración química de la percepción y, por tanto, hasta qué punto son válidos. Todos esos documentos, sí, ha estado firmándolos de una manera que no fuera en el pleno de sus facultades. Y esto pone también, pondría también en crisis al embajador de España porque, entonces, no tendría que haber dejado a Edmundo González en esa situación a solas con los hermanos Rodríguez. Esto es como dejar a una mujer ebria a solas en una habitación, sabiendo que en esa habitación la vas a dejar sola con un vioador, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto, no solo estas declaraciones, no solo comprometen a Jorge Rodríguez por haber, precisamente, presionado o haber impulsado la firma de un documento de la otra parte bajo los efectos del alcohol, a conciencia, sabiendo que podría tener la percepción alterada y, además, compromete al embajador por no haber protegido a una persona que, posiblemente, estaba en una situación de vulnerabilidad debido, precisamente, a los efectos del alcohol, ¿no? Pero esto no deja de ser un intento de descalificación a Dodi Minem por parte de Jorge Rodríguez, que trata de hacer creer que Edmundo González es un alcohólico, en el fondo, pero que, al tratar de hacerlo de esta manera, lo que comete sin darse cuenta, fruto de su torpeza, es, en fin, delatarse a sí mismo y, posiblemente, delatar también al presunto compince, que podría ser el embajador, en la eventualidad de que no le hubiese protegido, siendo consciente de que no estaban en sus plenas facultades. Y la respuesta de él fue, vine así vestido, estaba vestido con un pantalón de los llamados pantalón cargo, un pantalón bastante ancho, unos zapatos de goma y una camisa cómoda, y me dice, vine así, a recibirlo así, porque pensaba que iba a viajar hoy. Ustedes me dirán, más bien, quienes resultamos presionados, fuimos la vicepresidenta y yo, porque había la intención de, bueno, ya, de salir, de viajar. Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso, porque nosotros no somos locos como para decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquiavélico. Fíjate, fíjate, aquí hay dos cosas. Primero, cómo aplica la reversión de los roles, ¿no? Como todo psicópata maquiavélico manipulador, ¿no? Jorge Rodríguez lo que dice es, al final, que él se sintió presionado porque Edmundo González le recibió vestido de manera casual porque pensaba que iba a viajar, ¿no? Como que, diciendo que, bueno, esa actitud fue una coacción por parte de Edmundo González hacia los dos jerarcas del régimen fascista de Venezuela, ¿no? Es tremendo. Fíjate cómo trata de manipular, tergiversar, revolver de manera torticera los acontecimientos para hacer parecer la víctima victimario y él mismo victimizarse con esa situación. Pero además dice algo muy interesante aquí y es que confirma que sí que hubo negociación entre el gobierno de España y el régimen fascista de Venezuela porque escucha como él mismo admite que sí que el gobierno de España y el de Venezuela negociaron, dialogaron. Es decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el aeropuerto internacional se va a un bolívar de Maquetía y ni nos avisan ni hay un acuerdo eso es una cosa natural el gobierno de España es verdad lo que dice el canciller Álvarez que la negociación del gobierno del reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos de el viaje del avión para que llegara a Maquetía y después llevarse al señor Edmundo González Urrutia. Fíjate cómo después tiene que corregir los tiros y decir que el canciller Álvarez el ministro de Exteriores de España dijo que sí hubo una negociación para el tema del avión. No, no, no. El ministro Álvarez negó toda negociación negó cualquier tipo de negociación. Escuchémoslo. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. Álvarez fue muy contundente en ningún tipo de negociación pero aquí Jorge Rodríguez sí que habla de que una negociación la hubo. Porque había la intención de salir y de viajar y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España también tenemos prueba de eso porque nosotros no somos locos como para decir no bueno que venga un avión y aterrice en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquetía y ni nos avisa ni hay un acuerdo eso es una cosa natural. Fíjate un acuerdo lo hubo al menos para hacer llegar el avión ¿no? Pero fíjate cómo después tiene que cambiar los términos Jorge Rodríguez y decir sí la negociación la hubo pero no referida a Edmundo González es obvio eso era una cuestión que tenía que negociar Edmundo González con posiblemente con el régimen de Maduro ¿no? Pero Jorge Rodríguez sí que admite que hubo una comunicación y un diálogo con el régimen dictatorial de Maduro cuando sin embargo José Manuel Álvarez negó todo tipo de comunicación como si el avión hubiese aterrizado en Caracas pues sin permisos prácticamente ¿no? es curioso así que en este tramo fíjate cómo tenemos hemos visto la parte de descalificación a Dominem la de amenaza a través de indirectas hemos visto el darbo el revertir la víctima con victimario hemos visto también cómo se autodelata Jorge Rodríguez y delata también al gobierno de España primero diciendo que ahí había una alteración de la percepción de Edmundo González y no sabemos hasta qué punto alguien le emborrachara primero y segundo diciendo que sí que hubo una negociación con el gobierno de España contrariamente a lo que dice el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez pero ahora vayamos al espionaje sí porque hubo un supuesto espionaje alguien grabó la conversación o parte de la conversación de muy mala calidad para que después Jorge Rodríguez pudiera extorsionarle vamos a ver las dos grabaciones que hay de esa conversación donde prácticamente apenas se escucha a Edmundo González vamos a escuchar las grabaciones esta parte de la conversación donde Delsi Rodríguez dice ya tengo mi té ella no se fía de beber nada que no sea bueno que sea fuera de su casa alegando que tiene homeopatía su té ¿no? y luego parece que se escucha una voz que podría ser la de Edmundo González y luego Open Bar ¿no? diciendo bueno Jorge Rodríguez alega que habían comido había pues chocolate en fin había whisky también ¿no? y que como que se escuchan risas etcétera etcétera ¿no? Paripé habitual antes de una negociación entre personas para romper la tensión y esto lo usa Jorge Rodríguez para decir que el ambiente era un ambiente de cordialidad y que no hubo ninguna ninguna extorsión ninguna coacción estábamos sentados si quieren tomar algo hay whisky trajeron una botella de whisky Chivarriga al 12 años trajeron vasos después el embajador salió a buscar hielo trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolate es venezolano la vicepresidenta como estaba tomando una medicación no tomó tampoco le gustaba tomar y aquí hay algo que debo decir por mi experiencia como psiquiatra había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador y ahora vamos al segundo audio vine así porque pensaba que iba a salir hoy de viaje para España ¿no? que este audio lo utiliza Jorge Rodríguez para en fin hacer creer que quien está extorsionando es presionando mejor dicho es el mundo González a Delsi y a Jorge Rodríguez y esos son todos los audios que tenemos que para que de manera tergiversada extrayendo un mínimo detalle pequeñito fíjate un pequeñito detalle se utiliza esto para hacer creer todo lo contrario entenderás que es muy poco audio y que en fin interpretar lo que Jorge Rodríguez con su relato añadido de posverdad quiere hacernos creer a partir de estos fragmentos que son nimios que son migajas sería como tratar de reconstruir la forma de un pan a partir de una miga y especular que el pan tenía esa forma creo que no cuela no cuela el intento de Jorge Rodríguez pero no deja de ser una demostración de que grabaron a el mundo González en contra de su consentimiento puesto que él en ningún momento dio consentimiento para ser grabado eso es evidente eso es patente y quien sabe incluso si contra el consentimiento o con el beneplácito del embajador si fuera contra el consentimiento del embajador estaríamos ante un caso de espionaje y si fuera con el consentimiento del embajador y el no consentimiento la falta de consentimiento por parte del mundo González entonces tendríamos que el embajador sería cómplice de este delito y volveríamos entonces a tener un lío con esto de que el ministerio de exteriores y el gobierno de España hayan sido nuevamente cómplices con la dictadura de Nicolás Maduro no queremos revelar su nombre y hemos colocado su voz pero con algún nivel de distorsión para evitar que las huestes fascistas en España que los enfermos de odio como Julio Borges como Leopoldo López como Ledesma pues bueno se lancen sobre este señor que no hizo otra cosa que servir de intérprete o servir de comunicador de los deseos del señor González Urrutia miren aquí esto es muy importante porque es aquí donde este señor González Urrutia reconoce que él no va a estar creando gobiernos en el exilio ni gobiernos de papelillo escuchen creo que no se conviene en el país y creo que no lo entiendo ahí tema central ni invento del exilio del presidente del plástico ni de papel de papelillo eso está claro y el gobierno está clarísimo él y todos sus tropas ya está la que manda que no lo caras por una por ahora luego el tema de repente respetamos para el público no está y se discute y con respecto a este fragmento de un supuesto presunto interlocutor que han distorsionado la voz etcétera no se sabe si era también ese intermediario que estaba esa quinta persona que estaba en la foto de cuando se reunieron en la embajada y que podría ser incluso la persona encargada de grabar precisamente a Edmundo González se habla de que esa persona que estaba allí es un contacto de José Luis Rodríguez Zapatero eso por lo que me ha llegado no puedo confirmarlo ¿vale? y que parece ser que fue quien posiblemente puede haber traicionado a Edmundo González grabándole contra su voluntad hombre si esto se descubriera y se descubriera su conexión con José Luis Rodríguez Zapatero puesto que él está conectado directamente con Maduro tendríamos casi un causus belli ¿no? tendríamos ya un cierre circular de la perversa espiral el perverso círculo mejor dicho más que espiral que ha querido tender una posible eventual presunta trampa a Edmundo González y la verdad que si queremos llegar a una conclusión de este vídeo y queremos verlo desde la perspectiva de género interesante desde una visión a lo Irene Montero podríamos decir que lo que ocurrió en la embajada de España fue una violación de los derechos de Edmundo González puesto que fue alterado su consentimiento bajo sometimiento químico el alcohol estamos diciendo que el mismo Jorge Rodríguez dijo que olió como un tufillo ¿no? y que por tanto Edmundo González pudo haber sido vio por sometimiento químico y como el consentimiento tiene que estar en el centro el consentimiento fue alterado por la alteración de la percepción por efecto del alcohol lo que se hizo contra Edmundo González en territorio español fue una violación total de sus derechos igual que le sucede a una mujer cuando la emborrachan y hacen cosas íntimas con ella y si además todo esto lograban y lograban sin su consentimiento bueno estaríamos delante de un caso para muchos años de cárcel y si esto ocurriera en una embajada española ¿qué pasaría si fuera un caso de género con el embajador con el ministro de exteriores y hasta incluso con el presidente de gobierno rodarían cabezas ¿verdad? bueno esto entonces es lo que esperamos que suceda porque aquí estamos ante otro caso más de violación de derechos humanos y no me digas que esto no es igual de importante no te digo si incluso más en fin cuéntame qué es lo que opinas tú acerca de esta visión crees que el mundo González fue forzado y si no fue forzado puede ser que fue inducido a través de el sometimiento químico y sobre todo crees que en una o en ambas situaciones tendríamos que poner el consentimiento en el centro crees que hubo consentimiento no lo hubo crees que sería válido el consentimiento bajo los efectos del alcohol y la grabación en fin cuéntame lo que te parezca te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo múah 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 Gracias por ver el video.